Este día, el Inegi dio la información recabada durante el Censo 2020. Recordemos que el censo en este país se hace cada 10 años. Y ya arrojaron para saber cuántos mexicanos viven en este momento en el país. Y vamos a ver en pantalla las cifras. Somos en este momento 126 millones 14 mil 24 mexicanos, habitantes en el país, de los cuales 61 millones 473 mil 390 son hombres y 64 millones 540 mil 634 son mujeres. Ahora vamos a ver cuántos habitan aquí o habitamos aquí en Coahuila. También arrojaron estas cifras. Ahí están las entidades que componen la República Mexicana y Coahuila está prácticamente a la mitad. Ahí la va a poder ubicar. En Coahuila se contabilizaron 3 millones 146 mil 771 habitantes, justo a la mitad de la tabla de la República Mexicana. Y también hay otro que es interesante en cuanto a las áreas metropolitanas con mayor densidad de población. Las estamos viendo en pantalla. El número uno, el Valle de México con 21.8 millones de habitantes. Le sigue el área metropolitana de Monterrey. Monterrey, su área metropolitana ya es la segunda ciudad más poblada del país con 5 millones 341 mil. De ahí le seguirá Guadalajara con 5 millones 268 mil. Y llama la atención, también aparece en este listado el área metropolitana de La Laguna, encabezada por Torreón, Coahuila, pero que también están agregados. Hay que considerar Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros, Coahuila. Y ahí se conforma por 1 millón 434 mil 283 personas. Así la información, así es. ¿Cómo estamos los mexicanos diseminados en el país? ¿Cuántos hay en Coahuila? Y hay que destacar también que el área metropolitana de La Laguna es una de las más densamente pobladas del país.